Atención ciclocosta, ahora la fase registra es más sencilla. El registro civil ya asignó un número de cédula a tu hijo. Ingresa a www.registrocivil.gov.es, pulsa el botón consulta en línea y conoce el número de cédula asignado. Si los datos no constan en la página, acércate y obtén sin ningún costo el número de cédula en cualquier agencia del registro civil hasta el 13 de diciembre. Para conocer más información, visita www.juntos.educacion.gov.es Recuerda, esta fase deben realizarla los niños que ingresan por primera vez al Sistema Educativo Fiscal, Ministerio de Educación. ¡Avanzamos, patria!